Técnicamente gracias a eso he tenido la oportunidad de estudiar, de tener los materiales para ir al colegio, de que si necesito una sueta, un libro, que tengo que leer, cualquier cosa. Es una situación difícil, mi esposo está enfermo también, ha estado mucho incapacitado y eso, verdad, una incapacidad, rebaja un montón el salario. Y entonces, bueno, yo dije, le voy a aprobar a ver con la beca con Aini y gracias a Dios resultó todo bien. Llevé todos los papeles y la beca le fue aprobada. Es radiología, me gustaría mucho llegar a cumplir ese sueño.